Bueno, a ver, es cierto, jugar siempre de visita es incómodo para cualquiera. Lo cierto es que esta liga se formó y en la formación de esta liga y en la aprobación de esta liga participaron todos. No es que participó solo un grupo y al otro grupo lo trajeron de los pelos y los impusieron a jugar. Con lo cual, si se aceptó estas condiciones, se habla antes o calla para siempre. Bueno, no me gustaba hacer mucho paralelismo cuando estaba en México con la selección y tampoco lo hago ahora. Creo que, sobre todo anoche, los partidos han sido muy parejos en líneas generales, algunos de los cuales se definieron en penales. Está claro que la MLS crece, eso es evidente, pero también está claro el poderío de algunos equipos de la MX, sobre todo los que juegan esta noche, que tienen planteles profundos y de mucha valía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!